La pasión por el ciclismo comenzó para estos muchachos desde muy temprano. Ellos son tres de los integrantes del equipo de Pérez Celedón que clasificó a los Juegos Deportivos Nacionales en la categoría prejuvenil. Algunos se recuerdan cómo armaron con mucho esfuerzo y con sus ahorros la primera bicicleta que usaron. Yo ahí empecé y empecé a ahorrar y a como pude me compré un marco y poco a poco con ayuda de mis padres me fui armando la bicicleta hasta poderla tener. Y ya después como mis padres vieron que ya yo mostraba interés en el ciclismo ellos dijeron comprame una bicicleta mejor. Dos de ellos se estrenaron en Estajustas, por eso viven esta experiencia previa al máximo. La verdad es muy satisfactoria porque nunca he ido y dicen que es una experiencia muy bonita. En el equipo también está la experiencia, recae en Cristian Rodríguez. Ya tengo cuatro años de estar en el ciclismo, entonces tengo bastante experiencia más que otros compañeros. Pero sí, estas eliminatorias por decirlo así, iba como si el capo del equipo. La eliminatoria fue dura. Fue en Tucurrique donde los generaleños terminaron de primeros por equipos y clasificaron dos pedalistas en individual. La eliminatoria estuvo muy dura, había muchos competidores de muy alto nivel. Y en día estuvo peleado, pero al final logramos clasificar de primeros. En muchos de los casos, los padres fueron los mejores aliados en esta disciplina que aman. Comenzó, por decirlo así, con mi papá, que había comenzado con una bici. Cuando tenía 11 años, yo creo que me había comprado una bici, entonces ya salíamos. Y una vez, Maynard Chinchilla, el entrenador del comité cantonal, me vio y me llamó y me dijo que me pusiera a entrenar con él. Y la verdad me gustó y ahí seguí y se me ha dado bastante. La eliminatoria para los debutantes en estas rondas fue una prueba que los llenó de mucha adrenalina. La verdad, para hacer la primera eliminatoria, para mí la sentí muy bien. Ahí en la contrarreloj pudimos haber mejorado el tiempo, pero ya son cosas que pasan. Y ya en la segunda etapa sí no fue muy bien, por dicha. Ahí intentamos técnicas que teníamos, sabíamos cuáles eran los equipos que iban por esa clasificación. Jóvenes generaleños que viven al máximo el pedalismo y que estarán en julio representando al cantón.